En ese sentido, por ahí tengo que aclararle que la gente está nerviosa, violenta, esa es parte de la violencia que vivimos hoy como sociedad. Ayer a las 20.30 también un hecho bastante llamativo, un ciudadano almada de 19 años discutió con un vecino ahí por cuestiones que supuestamente le había cortado el suministro de agua al ser una vivienda al lado de la otra. Y bueno, un vecino de él, de nombre Leo, según denuncia, le habría efectuado directamente un disparo de arma de fuego que le interesó la pantorrilla izquierda. Afortunadamente no revestían gravedad lesiones porque todo interesa nada más que la parte de no toca elementos óseos. Así que bueno, eso también tomó una intervención en ese suceso en particular. O sea, porque le cortó el agua lo valió, digo. Sí, por eso se originó una greja, una pelea entre ambos y bueno, en definitiva termina extrayendo entre sus prendas un arma de fuego y directamente le efectuó un disparo de arma de fuego a la zona de la pantorrilla. Ahora lo que queda claro, comisario, es que hay muchas armas en la calle. Y evidentemente hay muchas armas en la calle y la gente está muy violenta. Lógicamente con lo que estamos luchando y nosotros nos estamos encontrando de forma diaria con esas situaciones y bueno, el personal policial va a seguir trabajando en ese sentido. Ahora, con todas las restricciones que hay a la hora de comprar balas, elementos para las armas de fuego, sin embargo, hay muchas balas, muchas armas. Sí, sí, puntualmente sí. Solo puedo asegurar que el 50% de la población tiene algún arma de algún abuelo, en realidad el que tiene el arma legalmente, la persona decente, la que la va a registrar va a tener un carnet de legítimo usuario o tenencia. Por lo general este tipo de personajes, lógicamente, no utiliza ningún tipo de normativa. Son armas que vienen en muchos casos mal habida, inclusive del mercado negro. Es un problema para ustedes, comisario, en función de que son utilizadas muchas veces contra el personal que usted tiene a cargo. Y bueno, ustedes lo verán en las noticias que día a día ve, no solamente en la ciudad, sino que en toda la provincia y en el país, que la sociedad está violenta y por ahí usa, lógicamente, las armas que tiene a disposición. Los programas de desarme, evidentemente, no han dado resultado. Y lógicamente que, escúcheme, la persona decente, capaz que hace una entrega de un arma vieja que era del abuelo o del tío, que inclusive no le interesa tenerla, este tipo de personaje, bajo ningún punto de vista... Es el fundamento de su vida. Claro, bajo ningún punto de vista se va a desprender de un arma de fuego, evidente. Lo cambio de tema, tengo entendido que intervinieron también en un triste hecho, alguien se quitó la vida, tenemos entendido. Sí, bueno, tengo que ser más que cauto en ese sentido, porque se trata de un menor de edad. Así que, bueno, lamentablemente fui encontrado por sus familiares, vendiendo una soga, mejor dicho, de un cable, que se habría atado ahí uno de los tirantes de la casa. Así que, inclusive los propios familiares fueron los que los trasladaron al hospital. Y, bueno, lamentablemente le tengo que informar que fue imposible recuperarlo y falleció, lamentablemente. Y, bueno, por cuestiones legales, lógicamente, y para preservar a la víctima, no le puedo decir la identidad de esta persona. ¿Un chico de qué edad? 17 años, lamentablemente. ¿Había algún antecedente de tristeza y de depresión? Y, bueno, esto, lógicamente, no nos vamos a enterar en esas circunstancias. Según los familiares, no había motivos aparentes. Pero, bueno.